¡Hola, hola amigos! ¡Hola, hola! Baby Shark Mommy Shark Daddy Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandpa Shark Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 La pata con naranjas, chiquitos. Vamos. Yo quiero ver el cosa nostre. ¡Súperman! 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 ¡Ay, se iba a irle a la cama! ¡Súperman! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal!